Está muy callado. Con lo que le ha admitido es normal. No me gusta que se me resistan. ¿Eh? Me toca. Ay, cara. Pasa. Cara. ¿Sabes? ¿Sabes tú? Tú querés que esté encendrado. Oye, fue Juan el que tuvo el ego de poner un neumático rojo encargado. Y echarle gasolina hasta que el postrón le he prendido fuego. Jejejeje. Con la prueba del neumático. ¿Bueno? ¿Juegas? No, no pasa nada. No daremos prisa. La Santa Muerte no va a venir a buscarnos hoy. ¡A tu hermana! ¿Qué pasa? ¡A tu hermana! ¡A tu hermana! ¡Ya! ¡A tu hermana! ¡A tu hermana! ¡A tu hermana! ¡A tu hermana! ¡A tu hermana!